Hola, soy Pau Torres y les doy la bienvenida a esta cápsula. En esta ocasión nos encontramos en el municipio de Tapalpa, Jalisco. Este hermoso lugar será sede para la disciplina de ciclismo de montaña para los Juegos Panamericanos Guadalajara 2011. Ahora los invito a conocer los lugares donde se realizarán las competencias. En este lugar será la salida y la meta para la competencia de ciclismo de montaña. En estos momentos estamos siguiendo el recorrido que tendrán los competidores para la disciplina de ciclismo de montaña. Por aquí pasarán todos los competidores de ciclismo de montaña. Como ven es un camino complicado, rocoso y peligroso, pero por lo mismo todos los competidores se han preparado con mucha anterioridad. Ya conocimos donde se realizarán las competencias. Ahora vamos a preguntarle a los pobladores qué opinan de que Tapalpa sea sede alterna de los Juegos Panamericanos Guadalajara 2011. Es una muy buena oportunidad para que Tapalpa se dé a conocer más y para que los jóvenes de aquí del pueblo también se involucren más dentro de lo del deporte. Es una muy buena oportunidad para Tapalpa para que se dé a conocer en el mundo este pueblo tan pitoresco. La pizza está muy bien, es magnífica. Las delegaciones que han venido están sorprendidas del pueblo aquí de Tapalpa. En nuestro municipio Tapalpa es subsede. Sin lugar a duda hará historia. Trascenderá esto con un detonante turístico importantísimo. Y sobre todo que Tapalpa sea considerado ya a nivel nacional como uno de los nichos para el desarrollo del ciclismo de montaña. Bueno, aquí vemos que ya están totalmente listos con los recuerdos panamericanos, los productos oficiales. Cuéntenos un poco acerca de todos estos productos. Mira, estos productos tengo vendiéndolos como dos meses o tres meses. La gente ya sabe que aquí Tapalpa va a ser sede del ciclismo. Vienen y se llevan lo que es la wichi que representa Tapalpa. Leo es el de Guadalajara y Gabo creo que es el de tequila. Pero sí, aquí la gente ya que ya sabe se viene a buscar los productos. Pues ¿qué les pareció? Divertido, ¿no? Bueno, con esto damos por concluido este grandioso recorrido para los Juegos Panamericanos Guadalajara 2011. Se despide de ustedes Pau Torres y nos vemos el próximo viernes.